Y hoy habrá espacio de animales exóticos, podemos decir. Luis Bernardo, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime qué amigo nos has traído. Tiene hambre, ¿eh? Tiene hambre. Tiene hambre, tiene hambre. Es un kinkajú. Un kinkajú. Osito de la miel. Osito de la miel. ¿Esto se pone nervioso? ¿Le podemos tocar? No, es muy dócil. Este es muy dócil. ¿Y es de la familia de...? De los mapaches. De los mapaches. Parece un mono, pero no. Parece un bonito, ¿no? Pero es de la familia de los mapaches. ¿De dónde es? Es del Amazonas, desde el sur de México hasta Brasil. Ajá. ¿Y aquí en Asturias hay muchos o...? No, afortunadamente no. Afortunadamente no. Es un capricho, una mascota, que ya hablaremos del tema, pero afortunadamente no hay muchos. Bueno, menudo hambre que tiene, ¿no? Sí, hay que ir con un poco de hambre porque si no es incontrolable. ¿Sí? Sí, sí. ¿Es muy nervioso? Es muy nervioso. Está buscando comida constantemente. Se chupa los dedos, como nosotros. Y ahí dice, quiero más. Y a falta de comida, pues me chupo los dedos, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Mico. ¿Mico? Mico. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito más a Mico. Menos mal que todavía tienes comida para tranquilizarle un ratito. Ya. Esta tarde vamos a conocer a Mico y también vamos a analizar la actualidad. Juan Media. Muy bueno.